...joven que le va a sobrepasar. Siempre hay gente, siempre va a haber alguien mejor que tú. Eso es mucho. Porque siempre hay gente que trabaja más que tú. Entonces, yo por ejemplo, cada vez que duermo, por ejemplo, yo no estoy terminada, ¿no? Y necesito dormir poco. Pero cada vez que duermo, pienso, ahora mismo que estoy durmiendo, seguramente habrá algún cabrón que estará entrenando y seguramente mejorando. Estoy perdiendo mi tiempo durmiendo, pero es que no me he ponido, o sea, no me he ponido huevo, entonces hay que dormir. Y es una filosofía de todo esto. Acá te digo, si te vas a hacer otro pedido, ¿qué pasa? En cuanto a esto de vida sana, la verdad es que por suerte venía de un entorno deportivo. Yo siempre he jugado fútbol, he jugado padres también. Bueno, es que antes vivía en Madrid, pero luego llegas afuera, ¿no? Entonces padres, como madre... Pero siempre he jugado fútbol en la vida. Y siempre he tenido entrenadores que me daban una caña tremenda. Pues yo, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una imagen de mí, yo siempre he sido el tío este, que iba a los entrenamientos justos y aparecían en el partido y me sacaban siempre, pues... me sacaban y me decía bien. Y a lo mejor el día anterior a veces había hecho esto lo que sea. Horrible. Entonces, me llegó una vez un entrenador que se llamaba Granini, me acuerdo, por el zumo. Era... era manero que soba con brillo, era monero. Pero un tío de puta madre, ¿verdad? Lo prometo. Y esa persona... nadie me ha cabreado más en mi vida que ese hombre. Faltaba un día de entrenamiento a la semana, y llegado a la fin de semana me hacía ir hacia... A lo mejor eran 150 kilómetros en coche, y me sacaba un minuto y medio. Y yo decía, si soy mejor que ese, ¿por qué no vas a casar a mí? Y yo decía, sí, estamos perdiendo el partido. No, tienes que aprender, me decían. Tienes que aprender lo que es el trabajo. Y esa persona me enseñó, con lo mal que lo pasé ese año, esa persona me enseñó lo que vale ser bueno, lo que vale tener éxito en la vida. Y... ya os digo, que si pensáis... y lo digo, siempre os alegro, si pensáis... Estar toda la vida de fiesta, toda la vida disfrutando de cosas banales, que me parece un cura, pero es la verdad. No vais a crecer como personas, no vais a crecer como humanos, todo lo que quiero llegar. Así que, bueno, he dicho esto, que me han quedado unos cuantos, pero he dicho esto... Vamos a la siguiente. Fortalece tu mente. Bueno, la verdad es que yo, en este sentido, siempre he intentado... Bueno, siempre no. Desde la niña, la verdad es que tiene gracia, pero es verdad. Desde el entrenador este, siempre he intentado... He intentado mejorar mi mente, ser una persona cada día. Siempre que tengo un sentimiento malo hacia algo, o alguien me envidia, me lo quito de la cabeza. Y leo muchos libros, o muchísimo. Yo, cuando entreno sin stream, cuando no hago live stream, que es, para los que no lo conozcáis, mis partidas, las transmito online en directo. Cuando no hago eso, siempre entre partida y partida, me pongo a leer libros. Y a lo mejor antes de dormir, también leo libros. Pues medito también, medito como monje saurín, me pongo así. La posición esa de monje saurín, con mi bata, y me pongo a meditar dos veces al día, media hora cada día. O sea, una hora cada día. Y eso, la verdad, es que desde que lo hago, me ha hecho crecer muchísimo, tanto dentro como fuera del juego. Así que lo recomiendo. Si lo digo por algo, lo digo a sabiendas de que muchas personas están pensando que se piensa, pero... Pero lo digo para que lo tengas en cuenta, que es muy importante. Buscadlo por internet, meditación, y os va a encantar, lo prometo. Siguiente por favor. Rutina de un campeón. Campeón, la palabra campeón... Muchas veces... Sí, son dos coreanos, son dos aséticos. Que son los campeones... Ya le acaba la ropa. O voy a decir una cosa, esta gente y solo campeones no es porque nazcan con mejores genes, es porque les importa hablando mal y pronto una mierda. El Facebook, el Twitter, todo eso, lo único que quieres entrenar y mejorar. O sea, esa gente pide por y para el juego. Y por ello, la vez que le ganemos en lo que sea que quieran ganar ellos, se podrá decir que realmente hemos entendido esto. Sí, digamos que todas las diapositivas que habéis visto anteriormente, vienen todas enfocadas a la rutina de campeón. Y es básicamente eso, señores. Disciplina, una disciplina y un orden en tu vida para poder llegar a ser cualquier cosa. Un campeón, muchas veces, la gente dice, un campeón se nace. Oye, a ver si yo me río cuando dicen eso, ¿no? Porque tú no naces con más reflejos, a lo mejor un poquito más, pero eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que estás trabajando horas y horas y horas para mejorar tu skill, tu... Habilidad. Habilidad. Habilidad, sí, se me olvidó el español. Entonces, parece que es muy importante que lo intentáis, que a la gente, los chinos no lajen mejor, ni nada, ni mucho menos. Simplemente trabajan más. Y más eficientemente, que es también lo que todavía quiero hablar. Rutina de un campeón. Bueno, cuando hablamos de rutina, hablamos de hábitos. Hablamos de que no es un día decir, bueno, pues, hoy quiero ser jugador profesional de videojuegos. Y te pones a jugar, te metes una solo queue, y tú juegas tablet, ¿no? Y te dice uno, hace un insta-lock jacks, ¿no?, por ejemplo. Y dice, bueno, lo personal, ¿qué quieres que jure? Me ha jugado, jungla. Y coge el otro tío, e insta-lock, y dice, jungla. No, pues, nada. No pasa nada, el juego lleva el support. Juega el support, el de arriba va a 0-19, el jungla va a 1-20, y te dice que han muerto 20 veces, no 19, porque no ha guardado bien. Entonces... Entonces, dices, es que le tengo adelante, ¿no? Acaba la partida, le pegas un puñetazo al monitor, y vas a la cocina preguntando que abres a la cena. No pasa nada, amigos. Entonces, y dices, bueno, esto es una mierda, no sigo jugando. En la rutina, hay que hacerse. Perdón, la rutina se tiene que hacer. Y cuando empiezas la partida, lo que se debe hacer, si quieres realmente mejor, es coger un papel y un boli y decir, ¿qué he hecho mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? A lo mejor, si lo hago perfecto, a lo mejor no hubiéramos ganado, pero hubiéramos estado más cerca de ganar segundo. No lo he hecho perfecto. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo mejorar? Y coger un papel y un boli y seguirlo. Y cuando estés preparado, meditas, como he dicho antes, cinco minutillos, ¿sabes? Pensando en nada, vuelves a fumar. Y te vuelve a tocar lo vivo, y no pasa nada porque vuelves a aprender, y te lo tomas como un proceso de aprendizaje. Ya que no solo, o sea, la única manera de aprender es perdiendo. Si, a mí no vais a aprender. Así que tenéis en cuenta, si queréis mejor en lo que sea, tenéis que perder mucho, 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 mucho. Y cuanto más perdáis, mejores seréis. A lo mejor se me queda algo. La verdad es que, en cuanto a rutinas, ya queda poco, así que no os apuráis. Las rutinas, es muy complicada de hacerlas a veces, ya que lo sabéis perfectamente. Me voy a poner a dieta, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo vine a Alemania, vine un pelín... Entradilla, un carnes, ¿no? Entradilla así, un poquillo esbelto. Patente. Y vine en el avión, este me ha acabado por ir. Y vine en el avión, y dije, viene a casa, y me voy a poner a dieta. Porque estoy de comer schnitzels, y Bradbury, y estos salchichas, todo el día. Y luego, pues, iré a comer lechuguita, lechuguita con pan. Y llegué al aeropuerto, me encontré mi madre, mi madre llorando, y me dijo, a que no adivinan lo que he hecho de comer. Tu comida preferida. Adivinad cuál es. Potaje. Un buen potaje con chorizo. De ser rico. Y digo, será posible, que me he propuesto, me he propuesto bajar tres kilillos, y la mujer esa me pone potaje, el primer día que vengo aquí. Y la quiero mucho ir a mi madre, ya ves tú. Cómo sabía ella que me encantaba potaje. Pues lo que hice, o lo que hice o no, ese día me hice un sándwich de escarrola con mostaza. Y me lo dejó aquí. Y cené un sándwich de escarrola con mostaza. Y así durante tres semanas, dos semanas, tomando batido de proteínas, también un poco, y bajé los tres kilillos. Fácil. A lo que voy es, es muy fácil, muy, muy fácil. Es decir, voy a hacer algo. Y que luego aparezca una cosa, un partido, que fue al Madrid a las nueve. El Sevilla. Fue al Sevilla a las nueve. Y no puedo entrenar, no puedo estudiar para el examen de mañana. Vamos a ver el partido del Madrid o del Sevilla, y luego se construye todo. Eso está mal. Y por eso, esa es la razón número uno por la cual no todo el mundo necesita ser la vida. Así que yo, es un consejo que os doy. Si hay partido del Sevilla, ya lo veréis, estaréis en diferido. Decidle a vuestra madre que no diga nada. Y lo veis luego. Pero estudiar, hacer lo que queréis hacer, lo que queréis hacer, lo que queréis hacer. Así es vuestros sueños, es lo que voy a decir. No eches la caja tonta. Como tiene pocos, yo juego todo el día al PC, pero bueno. No estoy viendo la televisión todo el día, no voy a decir series todo el día. Invertid vuestro tiempo eficientemente. Y yo creo que poco más que decir. Falta ronda de preguntas, pero cualquier cosa, no sé, va a ser un día estupendo, maravilloso, y les deseo lo mejor en vuestras vidas. Muchas gracias. Esto me ha hecho en la vida. O sea, yo quería lo que haces. Está bien, está bien. Muchas gracias. ¿Te quedas vestido tú? ¿Te quedas vestido? ¿Te quedas vestido? ¿De Minion? 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 Es alguien que te quedó, por aquí. ¿Quién es vestido? ¿Quién es vestido? No, Martí. ¿El Max? ¡Ahí, pero... ¿Los, Leonardo! ¿El mole? ¿El mole? ¡Mira ahí! ¡Lux! ¡Qué bueno! Me encanta Lux, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién es imposible? ¿Qué más tiene por ahí? ¡Es un episodio! Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, que sé que más de uno de vosotros estaréis un poco interesados. Y le ahondando las manos, me voy muy... A ver, el hombre de navajas. Sazón. Los nuevos cambios, ¿tíces? La verdad es que ayer jugué bastante, entrené bastante, la primera niña que entrenaba dentro del parcha-saco. Y la verdad es que a mí me parece, los junglas están bastante over, ya está en over, pero ahora están más over todavía. Los medios tienen que parmear menos y hacer más roaming. Los support están over, quitan más pita que los medios. No, no, pero quitan mucho, quitan mucho. Ahora la de carry parece el support del support. Y la verdad es que me falta por probar cosas, pero por el momento yo creo que el de medio tiene que hacer mucho más roaming por eso. Porque lo que han puesto ahora es que si tu nivel es más bajo que el de los minions de la jungla, cuando matas el minion te da mucha más experiencia. Entonces, eso quiere decir que puedes arriesgarte a estar más bajo de nivel, por lo que puedes hacer más roaming hacia las otras líneas. Roaming significa ir matando, o sea, moverte de tu línea y moverte de tu línea para ayudar. Entonces, también el dragón da más experiencia cuando eso, cuando tienen menos nivel. Así que bueno, yo creo que está bien, así que hay que hacerse. Nosotros tenemos un equipo y eso. Por ejemplo, una de las cosas que más nos cuesta es ponernos de acuerdo a la hora de jugar. Bueno, ¿qué consejo nos darías tú a los equipos para ayudarnos a empezar a formarnos como equipo? Vale, ha preguntado que tiene un equipo y que tiene a veces problemas a la hora de juntarse para jugar. ¿Y qué consejo les daría para formarse como equipo? Y yo la verdad es que lo que puedo decir es que si todos vosotros queréis mejorar, cogeréis tiempo debajo de las piedras para mejorar. Siempre hay tiempo. O sea, eso de que digas que no tengo tiempo, no es que no quiero hacerlo. Siempre hay tiempo para hacerlo, ¿vale? Y si ves que no quieres hacerlo, pues te pillas a otro. Yo he echado gente en mi equipo, como ya lo sabéis, ¿no? Me he mirado piro echando a gente. Y esto lo que significa es que hay gente. El hecho de llegar al equipo no significa que sea el equipo correcto. Es decir, si uno de los que vamos a jugar, que te... No puedes confiar tu equipo en ellos. Muchas veces van las amistades en medio y eso es... ¿Para las amistades en medio? Bueno, pues eso es... Eso ya, no sé, es complicado. Pero bueno, lo mejor que puedes hacer es sacar tiempo debajo de las piedras y tener claro que vas a perder y que para avanzar, hay que perder. Es muy importante. Muchas gracias. Entender cada derrota, tenéis que estar felices de perder. Porque aprendéis más de la victoria. ¿Alguien más? El tiempo, el tiempo. Contra la confinación, yo me he quedado, le daba una pregunta. ¿Tú eras horda o baleado? Era horda o baleado, pa. ¡Eh! 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 ¡Eh!